Bueno, mi querido decimo, entonces en la clase pasada estábamos hablando acerca de los libros que leíamos, que no leíamos, que nos gustaba, que no nos gustaba, por ahí nos contaban acerca de libritos que habían algunos leído y la dificultad que presenta leer o empezar a leer un libro en inglés. Listo, vamos a continuar con esa unidad, les voy a presentar pantalla, ahí está, es a Time to Read y me van a recordar si leímos a todas las personas o... No, habíamos quedado en la primera, ¿no? En la primera persona, listo, gracias, yo no me acordaba. Cuando de pronto se fue usted y desapareció. Ah, sí, ya acordé. Entonces, bueno, arranquemos con las personas, tipos de libros y ahí vamos, les vamos dando recomendaciones a estas personas. Entonces, vamos a ver. Wendy usually reads on the train to and from work, but finds reading fiction quite boring. She's an editor for a science magazine, but here's in her spare time, she enjoys reading lighter material like magazines or books that contain gossip about famous people. Entonces, creo que habíamos analizado hasta acá, está quite boring porque alguien me preguntó que era quite, quite boring. Entonces, que ella usualmente leía en el tren de camino a la casa, del camino de trabajo a la casa, de casa a trabajo. But she finds, que ella encuentra, leer ciencia ficción, leer ficción, algo aburrido. She's an editor for a science magazine. Es una editora en qué? En una magazine. En una revista de qué? What is the meaning of science? The science, yeah, muy bien. But in here, spare time, what does it mean spare time? Spare time. What do you think it means spare time? Spare time. Maybe we have a lot of that. What is the meaning of spare time? Tiempo libre de esparcimiento. Exacto, nuestro tiempo de esparcimiento, nuestro tiempo libre, en donde hacemos nuestras actividades de ocio, por así decirlo. Listo? She enjoys reading lighter material. Listo? Si ella es editora en una revista de ciencias y ella en su tiempo libre le gusta leer lighter material, ¿cuál será el significado de ese lighter material? Lighter. ¿Qué le suena ese lighter? ¿A qué le suena ese lighter? Vayan escribiendo ese vocabulario ahí. Lighter, spare time, todo eso. Vayan escribiéndolo. Lighter. ¿Qué creen? Repito, ella es una editora en una revista de ciencias. Si ella en su tiempo libre le gusta tener lighter material, She enjoys reading lighter material. ¿Qué será ese? ¿A qué hará referencia ese lighter? Más ligero. Exacto, más ligero. O sea, no tan científico, algo más suavecito para descansar un poquito. Like magazines, como revistas, o books, that contain gossip about famous people. ¿Qué es el meaning of gossip? All of us love gossip. Gossip, de hecho hay una serie. Es como un parándula, ¿no? O chisme. Ah, chisme, por ahí, chisme. Gossip, ¿listo? De hecho hay una serie que se llama Gossip Girl. I haven't seen it. Yo no la he visto. Entonces, gossip, ¿listo? Palabras nuevas para este. Entonces, spare time, lighter and gossip. Tres palabras, pilas pues con las palabras. Tenemos nuestra segunda persona que es Mark. Mark is a doctor. When he needs to relax, cuando él necesita relajarse, he wants to get away from his profession. However, he isn't particularly fond of novels. He can't see the point of reading about made-up characters. He believes that reading should educate people, so he only reads books that he can't really think he's teeth into. Listo. Aquí tenemos ahí en vocabulario muy interesante. Mark is a doctor. Todo lo entendemos. Mark es un doctor. ¿Listo? When he needs to relax, cuando él necesita relajarse, he wants to get away from his profession. ¿Cuál es el significado de ese? He wants to get away. Ese get away. Get away. ¿Qué significa ese get away? ¿Qué creen que significa ese get away? Si el necesito un tiempo de relajar, when he needs to relax, he wants to get away. Think about it. Piénselo. Away es lejos, ¿no? Away, sí, muy bien, lejos. Y el get. Es como el que, como conjugar esa palabra, ¿no? El get away. Ajá. Muy bien. Get away es a collocation. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos get away. Es para escapar. Listo. Get away. Escapar. Entonces, he wants to get away. Cuando quiere escapar, como de su profesión. ¿Listo? Cuando él necesita un tiempo de relax, de relajamiento, él escapa de su profesión. However, este conector es importante. However. ¿Qué significa? Ya lo hemos trabajado. However. However. ¿Quién sabe este significado? However. However. Mientras ustedes miran, yo les voy colocando aquí el vocabulario. Spare time. Fue uno de los primeros. ¿Qué más? Memoria mía. Lighter. Ajá. Muy bien. Sin embargo. Excelente. Lighter. Y del párrafo anterior, gossip. Gossip. Y si acá empezamos con get away. Y aware. Listo. Solo tenemos esas palabritas. Yo se las voy a ir enviando al final. Es una lista bien importante. Entonces, pilas. Get away. However. Sin embargo. He is in particular. Fan novels. Él no es particularmente fan. De las que. Novels. ¿Qué significa la novels? Por lógica la sacamos. Novels. Novelas. 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 Pero novelas. No las novelas de caracol. Sino las novelas. De libros, ¿no? Exacto. Muy bien. He can see the point of reading about made up characters. ¿Qué significará made up? Made up. About made up characters. Made no es hecho. Sí. Ese es otro como el get away. No lo traduzcan, no lo traduzcan por partecitas porque sí, made, es hecho, correcto, pero ese made up le da otro significado. Made up. Por eso estamos colocando. Inventar, ¿no? Exacto. Muy bien. Inventar. Exacto. Entonces, él no ve, él no ve la gracia, él no le ve ningún, él no ve el punto de leer acerca de, de personas inventadas. Made up characters. He believes that reading should educate people. Is he should. He believes that reading should educate people. O sea, él cree, exacto, que la lectura debería educar personas. ¿Listo? So he only read books that he can really sink his teeth into. Todos van a buscar, o si alguien ya la sabe, genial, la expresión sink his teeth. Sink his teeth. Yo la voy escribiendo acá. ¿Qué significará eso? ¿Ah? ¿Es dientes, no? Sí, sí, es dientes, pero es una expresión. Si tú lo miras solamente por dientes, aquí no nos ha hablado nada de dientes. La expresión completa es sink his teeth into. O sink his teeth, solamente. ¿Qué significará esa expresión? Sink his teeth. Sink, sink his teeth. No people, you have internet connection, come on. So, my friends, I'm going to give you that. Les voy a dar esa porque no sé si están buscando. Sink his teeth into es una expresión para dar cuenta de algo que es realmente productivo para alguien. ¿Sí? No quiere decir que el señor tenga la razón. Pero algo que es muy productivo. Get one teeth into es la expresión en su forma pues infinitiva. Get one teeth into. Pero esta expresión de sink, ¿cómo es que se dice? Sink his teeth into es que en este caso los libros para Mark deben tener un contenido educativo. Debe realmente ser algo productivo. Eso significa sink his teeth into. ¿Listo? Ahí se las dejo. En la lista ya la envío. La soy es así. Listo. Tenemos a Karen. Karen realmente le gusta la historia, pero solo si se presenta en una manera interesante. Dates y factores no significan mucho a ella. Ella quiere mostrar cómo las personas de la época se sentían. Ella adora novelas románticas y spend a lot of time reading en su hogar. ¿Listo? Yo no creo que acá haya palabras pues muy, muy, de pronto sigues conocidas, porque nosotros no lo sabemos todo, pero no muy extrañas. Entonces, really likes history. Quiere decir que realmente le gusta mucho la historia. But only if it is presented in an interesting way. ¿Qué significará but only if it is presented in an interesting way? Interesting way. ¿Qué significará way en este caso? Porque way lo hemos visto como carretera, camino. Bueno, en este caso, ¿qué? ¿Qué será way? ¿Qué significará ese way? Interesting way. Ella ama la historia, pero solo if it is presented in an interesting way. ¿Qué me dicen ahí? Una forma interesante. Exacto. Que este way significa forma, manera. ¿Esto? Manera. Dates and facts, o sea, las fechas y los hechos. Este mean significa, 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 o sea, que no significa mucho para ella, las fechas y los hechos. She wants to know how people felt in that time. O sea, ella quería saber cómo la gente se sentía en ese tiempo. Por eso tenemos aquí el verbo irregular felt. ¿Cómo es el verbo en su forma base de este felt? ¿Quién me dice? Feel. Muy bien. Excelente. Feel. Felt. ¿Listo? Aquí está en pasado. La gente se sentía. She adores romance novels and spends a lot of time reading in her backyard. Maybe this could be an unknown word. ¿Esto puede ser una palabra desconocida? Tal vez, backyard. ¿Qué significaría ese backyard? Backyard. Backyard. Someone of you who has house, maybe. En su patio. Exacto. En un patio trasero. Patio trasero. ¿Listo? Pretty common in the United States kind of backyard. ¿Listo? Seguimos con Thomas. Thomas loves exciting novels. He is not interested in reading about life in the past. He loves technology and stories about life in the future. His favorite books are the ones that keep you interesting right to the end. Aquí, Thomas loves exciting novels. Exciting es algo emocionante. Exciting. ¿Listo? He is not interested in reading about life in the past. ¿Qué significará eso? He is not interested in reading about life in the past. Él no está interesado en leer sobre la vida en el pasado. Exacto. Muy bien. He loves technology. Él ama la tecnología and stories about life in the future. O sea, a él le gustan, mejor dicho, los futuros, los futuros distópicos y todas esas, todos esos libros acerca del futuro. ¿Listo? He loves technology, life in the future. His favorite books are the ones that keep you interesting right to the end. ¿Qué tipo de libros le gusta a él? The ones that keep you interested right to the end. ¿Qué significará este right to the end? Right to the end. No lo lean literalmente. No lo traduzcan literalmente. Interesado. Hasta lo último. Hasta lo último. Exacto. Muy bien. Muy bien. Excelente. Bien. Si lo traducimos, si se ponen a traducirlo tal cual, literalmente, de pronto no le van a encontrar significado. Ahí tienen que usar un poquito la lógica. ¿Listo? Interested right to the end. O sea, interesado hasta el final. ¿Listo? Right to the end. Y listo. Tenemos acá a Fiona. Fiona enjoys long novels which involve mystery or detective stories. She can't stand anything that has to do with life in the future. Fiona enjoys long novels. Entonces, ¿qué disfruta ella? Ella disfruta novelas largas. Exacto. Novelas largas. Libros. Really, really, really. El misterio y las historias de detectives. Exacto. Muy bien. Esta expresión es bien, bien importante. Ella no puede. Ella no puede. Ella no puede. ¿Qué? Can't stand. What does the meaning of it stand? Can't stand. La voy escribiendo por acá. ¿Pararse? No. Can't stand. Es una expresión. Can't stand. Can't stand with. Si yo les digo soportar exacto, muy bien, bien, porque no voy a encontrar ejemplo, pero soportar, o sea, ya no soporta, ya no le gusta, soporta, ya no soporta, anything, anything, cualquier cosa, cualquier cosa, que tenga que ver con la vía en el futuro. Exacto. O sea, ella no le gusta. Totalmente opuesto a Thomas. She doesn't like that kind of reading. No le gusta ese tipo de lecturas. ¿Listo? Ya sabemos, ya conocemos a nuestras personas. ¿Listo? We're going to sell the book. Vamos a venderle libros. ¿Listo? Entonces, tenemos acá, súper rápido, el primero. The Time Warp. The Time Warp by Craig Jensen. If you are a science fiction freak, then you shouldn't miss this book. It starts of a 25th century where we are introduced to a couple of young time travelers who keep getting trapped in different eras. You will be thrilled by Gene, Jet, and Linus' adventures as they try to make the world better a place before they make their way back home. ¿De qué se tratará? That is the plot. Esa es la trama. ¿Listo? Es lo que nos votan. What is this book about? ¿De qué se trata este libro? ¿O de qué género es, primero? Ciencia ficción. Science fiction. Science fiction. Cuando decimos science fiction freak, ¿a qué hacemos referencia? Amante de la ciencia ficción. Exacto. Amante de la ciencia ficción. Y este if, ¿se acuerdan? Es el condicional. El condicional, sí. Muy bien. Excelente. Si tú eres un amante de la ciencia ficción, then you shouldn't miss this book. Aquí tenemos un verbo modal. You shouldn't miss this book. O sea, ¿qué tú qué? No deberías perderte. Muy bien. Excelente. No deberías perderte este libro. It starts, it starts off with the 25th century. O sea, uf, ¿en qué siglo? Números. Si estamos en el siglo que este libro está escrito adaptado al siglo, ¿cuál? ¿Cuál? 25. El siglo quinto, ¿no? Al siglo XX. Exacto, al siglo XXV. Calculen esa historia. We are introduced to a couple of young time travelers. O sea, a esa no le interesaría a Fiona. A la última nena, exacto. Listo. Introduced to a couple of young time travelers. ¿Qué significará time travelers? Time travelers. Viajeros en el tiempo. Exacto, viajeros en el tiempo. Who keep getting trapped in different areas. Que están atrapados en diferentes, ¿qué? Eras, sorry. Eras. 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 Muy bien. Esta es importante. Esta expresión es importante. Porque, de hecho, de aquí es prende uno de los buenos géneros, tanto de género de películas, como de libros. Thriller. Entonces, cuando nos dicen, you will be thriller. ¿Qué significa? Pero esa, pero ese will no es futuro, profe. Sí. Total. ¿Este estaría? Tú, 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 tú. Aquí te están hablando también. Ah, estarías. Estarías. Tú estarás. Eso estarás. Ajá, muy bien. You will be thriller. ¿Y cuál era? Emocionado por las aventuras de Jed and Leonard. ¿Emocionado? Por las aventuras. ¿Emocionado, emocionado? ¿Seguro, seguro? Yo puse vi thriller y me puso estar emocionado. ¿Emocionado? Sí. Ok. Fascinado, fascinado. Sí, es más como fascinado, encantado. Hay un género que tiene este mismo nombre, es thriller, y es más de suspenso, de drama, ¿sí? Y hay cantidad de libros y películas de este género que, pues, personalmente me gusta mucho. Les puede gustar también. ¿Listo? By Jed and Leonard's Adventures. O sea, los dos viajeros, ¿cómo se llaman? Jed and Leonard's Adventures. ¿Cómo se llaman estos dos viajeros? O viajeras. Leonard's. Eso, Jed and Leonard's. Exacto. Tal cual así de simple, niños. Esas son preguntas del IFEX. Les van a preguntar, ¿cuáles son los personajes del historiador? Ahí está. ¿Listo? As they tried to make the world a better place before? ¿Quién me dice? Before that made their way back home. ¿De aquí a donde se termine? ¿Dónde está el comparativo? ¿Y cómo le están usando? ¿En dónde? Superlativo, ¿no? Sí, better. Analicemos eso. ¿Es comparativo o superlativo? Ya sabemos cuál es. Es la palabra better. Comparativo o superlativo. ¿Qué opinan? ¿Qué es better primero que todo? Better. Mejor, ¿no? El de best. Ah, pero mira lo que estás diciendo. Best. Ese sería el superlativo. Better es mejor. ¿Mejor qué? Ah, ya. Entonces sería comparativo. Exactamente. Sería comparativo. ¿O no se podría decir el mejor? Ahí, entonces vamos a hacer la traducción y miramos. Uno de los mejores lugares. Uno de los mejores lugares. Entonces sería comparativo. Un lugar mejor lugar. Exacto. Sería un mejor lugar, un lugar mejor. ¿Listo? La diferencia que hay. Exacto. Entonces, para recordarlo, echar, reciclar ese tema, recuerden que el superlativo y especialmente con esta palabra es un adjetivo irregular. Entonces, no tenemos manera de formarlo con las reglas que habíamos visto. Entonces, better es mejor que algo. ¿Sí? Lo está comparando. Y the best. ¿Listo? Y el mejor es el superlativo. Si yo les digo, vaya, I am your best friend. Yo soy su mejor amigo. ¿Ven? Yo nunca voy a decir, I am your better friend. Yo soy su mejor amigo, pero lo mejor amigo de quien. ¿Ven? El superlativo destaca la cualidad en un alto grado o en un menor grado de algo. Comparativo. Comparados. ¿Listo? Better. O sea, sigue las aventuras de Jed and Lena. Y adventures as they try to make. Que ellos intentan hacer del mundo un lugar mejor antes de their way back home. Antes de qué. Antes de que. Su regreso a casa, ¿no? Así, su regreso a casa. Simple as that, my friend. ¿Listo? Entonces, ya tenemos ese science fiction totally. 100% science fiction. So, my friends, continue with one of the best books right here for me. Continuamos con el mejor de los libros para mí en esta lista. On June 5, 2002, Cliff and Gretchen Wood win the national lottery. $45 million. On March 3, 2012, just under 10 years later, Gretchen wakes up in a hospital to find herself a penniless widow. And what happened to her husband? Where is the money? This is the true story of Gretchen Wood. Esta es una de las que cuando uno le dicen que es basado en una historia real, uno dice Ush. Ush. Se sorprende. ¿Alguien entendió el plot que acabé de leer? ¿Alguien entendió la trama que acabamos de leer? Sí, que en esta fecha estos dos hombres ganaron la lotería. Sí. Con millones de dólares, ¿sí? Sí. Y en 10 años creo que se quedaron sin dinero, algo así. No sé, es que... ¿Qué? ¿Qué te confunde? Penniless es estar sin dinero, ¿no? Penniless, ajá. Penniless, muy bien, excelente. Sin ningún pen, o sea, pen, del... Sin ningún, ni siquiera un centavo. ¿Listo? Y widow. Widow. Para los fanáticos de Marvel, ¿qué significa widow? Viuda. Viuda. Ahí está. ¿Listo? Vamos a analizarla toda y verán por qué está bien interesante. En, recuerden que fechas, la preposición es on. On June 5, 2002, el 15 de junio del 2002, Cliff and Gretchen Wood, o sea, no son dos hombres, sino una pareja. ¿Esto? Ganan. Ajá, ganan. Ganar la nacional, la lotería nacional. Exacto, la lotería nacional. 45 millones de dólares. 45 millones de dólares. Oh, my God, too much money. On March 3, el 3 de marzo del 2012, exacto, 10 años después, así, 10 años después, to find herself penniless widow, se encuentra ella, ellos, donde ellos, ella, herself, ella, ella misma, ella misma, ella misma, ella misma, se encuentra en un penniless, lo que dijo ahorita, en un penniless, exacto, ella se encuentra, Gretchen wakes up, Gretchen se despierta, wakes up in a hospital to find herself, para encontrarse ella misma, as a penniless widow, como una penniless, como una penniless, otra vez, una viuda que, pobre, sin plata, vacía, listo. ¿Qué le pasó a su esposo? ¿Dónde está el dinero? Esta es la verdadera historia. La verdadera historia de Gretchen Wood, o sea, la nena se ganó la lotería y despertó 10 años después. Sí, nada. ¿Viuda? ¿Qué le pasó a su esposo? ¿Qué le pasó a su esposo? ¿Qué le pasó a su esposo? I want to read it. Yo quiero leerlo. ¿Listo? Ah, this story, esto es para, para los y las románticos y románticas. This story, the instrument in the world. During the world war the first. ¿Listo? The first, así es que se lee la, la, este, la guerra mundial. The world war the first. When a young couple meet and fall in love. ¿Qué significará meet? ¿Qué estamos usando nosotros para conectarnos? Meet. Una reunión. Exacto. Dice, reúnen. And fall in love. Se conocen. And fall in love. Fall in love. Fall in love. Fall in love. ¿Qué significará fall in love? Have you ever been fall in love? ¿Quién ha estado enamorado? Fall in love. Fall in love. ¿Se enamoran? Se enamoran. Se enamoran. Muy bien. Esta, esta pequeña pareja, esta pequeña, esta joven pareja, se conocen, se enamoran. He, however, goes off to join the world. Otra, otra expresión. Goes off to join the world. Goes off to join. La voy a escribir acá. Goes off to join. ¿Qué significará goes off? To join. Goes off to join. Goes off to join. Goes off to join the war in France. A France. La bella y la bella Francia. A France. Se va a parar, sí. Exacto. Goes off to join the war. Exacto. Cuando uno se va a la guerra. Eso. They don't get together again until the late of 1930. O sea, they don't get together. ¿Qué significará get together? They don't get together. They don't get together. ¿No pueden permanecer juntos de nuevo? Hasta, again, hasta, until. Esta palabra es súper clave. Until. Hasta. Hasta después de los 1930. Exacto. Muy bien. ¿Qué pasó en 1930? ¿Qué acabó? ¿Qué pasó en 1930? Exacto. Sí. Pero dígame. Se acabó la primera guerra. ¿Listo? When Europe is again on the brink of a world war. ¿Listo? Will Marjorie and Bill find a time to love? ¿Qué significará esa pregunta? Tiene el Will ahí. ¿Qué significará? ¿El Will a qué hace? Marjorie y Bill encontrarán tiempo fuera del amor o algo así. Exacto. ¿Se enamorarán? For those of you into sentimental story, this is a great, great. O sea, para ustedes, los sentimentales, para los que aman las historias sentimentales, esta es una gran lectura. ¿Listo? Sigamos. Have you ever wondered what it's like to have a plastic surgery? ¿Alguien? Have you ever? ¿Quién me puede decir esta pregunta? Have you ever wondered? Este tema lo hemos trabajado. Un tiempo perfecto. Have you ever wondered what it's like to have plastic surgery? Ese surgery puede ser nuevo. Surgery. Have you ever wondered what it's like to have a plastic surgery? Voy escribiendo la palabra surgery. ¿Ustedes me van contando? Have you ever is to ask? Exacto, exacto. ¿Alguna vez tú has? Y Wander, Wander, Wander… Wander, Wander… Wander es algo que… Wander es bello, ¿no? Wander es bello, ¿no? Sí, pero es diferente. Wanderful, bello. Este Wander, es cuando… Wander, es cuando… Wander, está en este caso en pasado, es cuando tú te preguntas algo a ti mismo. Como que… Como que reflexionas para ti dudando. ¿Listo? Have you ever wondered? te has preguntado, te has preguntado, what it's like to have a plastic surgery, tener una cirugía, ¿qué? Surgery, cirugía, plastic, logic, it's logic, it's logically, ¿alguna vez te has preguntado, what it's like to have a plastic surgery? ¿Quién me puede decir cuál es esa pregunta? Have you ever wondered what it's like to have a plastic surgery? ¿Qué podrá significar eso? Esa pregunta, have you ever wondered what it's like to have a plastic surgery? Si no saben, no voten, si saben, voten ya, por favor. Está bien, no voten. Entonces, have you ever, ¿te has preguntado qué se siente estar en una, o cómo será estar en una cirugía plástica? Bueno, bueno, Dr. Killerman, one of the worst leading plastic surgeons, o sea, si este es surgery, surgeon es la persona que practica la cirugía, ¿listo? Allow us to take a look into his world. Nos permite entrar un poco en su mundo, in his world. He let us know about the cosmetic advantages, as well as how surgery has changed people's lives. Entonces, él nos permite, let us, él nos permite, let us know about cosmetic advantages, acerca de las ventajas cosméticas, advantages. Esa palabra, también quiero que la tengan pendiente, advantages, ¿listo? Advantages, as well as how surgery has changed people's lives. Entonces, ¿cómo la cirugía ha cambiado la vida de las personas? The author has included, o sea, el autor ha incluido, miren, miren ese ha incluido, tiempo que ya hemos visto. Some amazing stories about some people's reaction to their new selves. Algunas de las reacciones más, de las historias más divertidas acerca de las reacciones de las personas y para sus nuevas, nuevas personalidades, new selves. Se me fue la traducción ahí. ¿Listo? Esa es la, esa es la historia de Stitch Time by Leonard Kellerman. Dr. Leonard Kellerman. ¿Listo? Aquí tenemos a Clint Rogers, sits back with his team, fighting crime through, ufa, me fui. No sé por qué me fui. Ya. Se acaba de alocar mi mouse. Mi computador y todo. Ahora de arriba es para abajo y de abajo es para arriba. No sé qué le pasó. Clint Rogers is back with his team. Entonces, Clint Rogers vuelve con su equipo. Fighting crime about the age, ages, ¿listo? Stopping thieves in 26th century England and catching criminals in the U.S. in the early of the 19th. Clint is a true action hero. This book contains 10 breathtaking short stories following Clint and his team around the world. And, of course, back in time. This is an excellent book for the young and the youngs at her. And the film must be one of the top 10 authors in our time. ¿Listo? Esta es la historia de Clint Rogers. It's back with his team. Es un equipo en el que está conformado. Este policía, cops, Clint Rogers. ¿Listo? Clint Rogers is back with his team. Tiene un equipo. Fighting crime through the ages. ¿Listo? Peleando con el crimen. ¿Eh? A través de ages. ¿Qué es lo que significa de ages? Que creo que me dejaron solo. Ages. Don't leave me alone. No me dejen solo. Ages. ¿Qué significa ages? Ages. People, are you there? Tell me yes, you. ¿Dónde está la palabra? Ages, here. In the second line at the end. Ages. ¿Entre los años? ¿Épocas? Épocas. Muy bien. ¿Listo? Stopping thieves in the end of the 16th century. O sea, parando criminales, thieves, ladrones, en el siglo, century, century, 16, 16. England and catching criminals in the U.S. in the early days of the 19th. Pues, es una historia de acción. Clint is a true action hero. This book contains a 10 breath taking. La palabra que me interesa aquí es breath taking. ¿Qué significará este breath taking? Esta. Breath taking. Taking, sorry. Taken. This book contains 10 breath taking. O sea, que este libro contiene 10 historias. ¿Qué? ¿Qué significará breath taking? ¿Qué te darán sin aliento? Breath taking. Breath. Cuando estamos viendo el vocabulario del COVID, ¿se acuerdan? Breath. Difficulties. De respiración. Breath. O sea, en este caso, te dejan sin aliento. Sure started following the Clint and his team around the world. O sea, que nos muestra a Clint y a su equipo alrededor del mundo. And of course, back in time. Entonces, les pregunto. ¿Esto es una historia de ciencia ficción o basada en hechos reales? Estamos hablando de un policía que atrapa criminales. Pero es de acción. Es de drama. Es de comedia. Es de ficción. Es de qué. ¿Quién me dice? El género. El género de este libro. Tien minutos más. Acción. Acción. Tal vez. Acción es uno de esos. Ya tenemos acción. Listo. ¿Qué más? Acción. Hay otro clave. Cuando dice back in time. ¿Qué significa back in time? Back in time. Back in time. Guys, just ten minutes and we go to have our break. Solo diez minutos. Esfuerces de diez minuticos. Ya es al igual descanso. ¿Qué significa back in time? Ánimo. Back in time. Guys, you are going to make me cry. Van a hacer llorar. Back in time. Guys. Regresar en el tiempo. Exacto. Regresar en el tiempo. Entonces, esta es de ciencia ficción. Action and science fiction. ¿Listo? Guys, you are not there anymore. So, let's take a break. Right here. So, paremos acá porque ya no están aquí conmigo. Go to have breakfast. Vayan, desayunen. Tomen aire. Nos vemos a las diez y media. Bye, bye. Gracias, profe. Gracias, profe. Take care, my friends. And be here in the next hour. Y estén aquí la siguiente hora. Ah, los voy a ver el vocabulario. Y estén aquí la siguiente hora.